Me encuentro en el stand de Samsung, donde vamos a ver una serie de productos que presentaron. Entre ellos está la Galaxy Tab Pro, esta es la versión 10.1. Vamos a ver primero su diseño que tal, más o menos como ya tenemos acostumbrado a Samsung. Últimamente ustedes saben que ellos han cambiado la parte trasera por esa parte que parece como una especie de piel. Que lo han disfrutado bastante, comenzó con la Note 3 y lo han seguido haciendo. Ustedes ven que esta tiene cámara con su flash LED aquí debajo. Y se siente, a pesar del dispositivo que tiene de seguridad, que le agrega algo de peso, realmente se siente bastante cómoda de agarrar y no pesa mucho. El espacio que tiene aquí en el borde es suficiente para colocar los dedos y que no sea todavía demasiado. La disposición de los botones está de manera horizontal, no así. Está hecha como para que uno la use de esta manera. Como ustedes pueden ver, tiene la cámara también frontal. Según las especificaciones que vemos aquí, dice que tiene una pantalla de 10.1 pulgadas, resolución de 1560 x 1600. Es multi-windows, lo pueden ver en la interfaz. Incluye Webex, entre otras cosas. Android 4.4 KitKat, o sea la última versión de Android. 2 GB de RAM. Viene en opciones de 16 y 32 GB y se puede expandir a 64 GB más con microSD. La cámara principal es de 8 megapíxeles con autofocus y la frontal de 2 megapíxeles. La batería, una extensa batería de 8.220 mAh. Eso debe durar un montón de horas. Entonces vamos a ver rápidamente. Esto obviamente no es un review, es un simple hands-on, manos en. Miren cómo se mueve. Recuerden que esto no es un review. Vamos a abrir Chrome mejor. Había una página chula puesta, la última vez que he visto. Mira cuál es. Ustedes ven la página tal cual. Se mueve bastante bien. Vamos a ver la cámara. Vamos a comenzar con la principal. Se ve sumamente bien a la hora de mirar el autofoco. Miren cómo se detecta caras inmediatamente. Vamos a tirar una foto de estos muchachones. Fue sumamente rápido el disparo. Vamos a ver otra vez. Ustedes ven lo rápido que está disparando. Perfecto. Vamos a ver la calidad de las imágenes. Estas fueron imágenes rápidas. Está digamos que decente. Una calidad decente. Comparado con el S4, no obviamente no es igual. Pero se ve muy bien, muy bien. Vienen los detalles. Si me acerco demasiado, sí se notan ya los pixeles. Pero igual, una foto muy buena. Vamos a ver la cámara frontal. Muy rápido el disparo. Tiene la opción Beauty Face en 3. Y realmente es muy buena. Muy buena foto para una cámara frontal. Hay detalles que se pierden. Obviamente cuando acercamos. Pero para hacer una cámara frontal. Creo que está suficientemente bien. Entonces esa fue más o menos. Hay un breve hands-on. De la Galaxy Tab Pro. Nueva. La 10.1. Y tengo entonces la versión 8.4 de la Galaxy Tab Pro. Que se parece mucho. Al S4. O a la Note 3. El mismo diseño que Samsung nos tiene acostumbrado. En la parte de atrás. Continúan utilizando los materiales. El material este cómodo. Que parece como si fuera una piel. En este caso la cámara. Y la disposición de los botones. Están de manera vertical. A diferencia de la 10.1 que era horizontal. Entonces, en cuanto a especificaciones. Según lo que tiene aquí. Antes de irnos a la interfaz. Dice que tiene una pantalla de 8.4 pulgadas. Resolución de 1560 x 1600. Igual soporta multi-windows. Igual viene con una serie de aplicaciones. Entre ellas WebEx. Android 4.4. 2 GB de RAM. 16 o 32 GB. Expandible también a 64 GB. Adicionales con una micro SD. 8 megapíxeles en la cámara. En la principal. Y 2 megapíxeles en la secundaria. O sea, en la frontal. La batería de 8200 mAh. O sea, una mega batería también igual. Debe durar un montón de horas. Entonces, movimiento. Ya prácticamente nada nos sorprende. Obviamente, hay que probarlo. Hacer una prueba full, full, full. Con aplicaciones de alto rendimiento. Pero, ahora mismo. Con esas especificaciones que tiene esto. No creo que sea una preocupación. Si se mueve o no se mueve rápido. Eso es algo obvio. Un producto que acaba de presentarse aquí en la feria. Lo que sí. Vamos a probar la cámara. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a comenzar con la cámara principal. Muy rápido disparo. Vamos a ver la calidad de la foto. Vamos a tirar una foto aquí. La calidad de la foto. Muy buena. Realmente muy buena. Vamos a ver los detalles. Acercándonos. Luego, cuando un gran zoom. Que comienza ya a pixelarse. O sea, que capturó una muy buena imagen. Vamos a ver la otra que tiramos. Igual. Se puede prácticamente casi leer. Lo que dice en la pantalla que está allá al fondo. Y entonces vamos a ver la cámara frontal. Vamos a tirarla así. Vamos a ver. Más o menos la misma calidad que vimos en la versión 10.1. Una muy buena foto. Eso es la Galaxy Tab Pro 8.4. En la pantalla. El peso. Que es algo que se me había quedado. No pesa nada. Ya eso es algo también que es parte de la tendencia. Los productos que no pesen nada. A pesar de que tiene el dispositivo este de seguridad. Lo tengo con una mano. Y creo que pudiera durar unos 10 minutos tranquilo. Sin cansarme y utilizarla. Si la uso con las dos manos. De cualquiera de las dos formas. Es realmente cómodo. Igual el teclado. Puedo llegar con ambos dedos a cualquier lado. O sea que está muy buena.